Los clásicos siempre son un partido un poco más importante. Si bien valen tres puntos, igual que todos los demás, la rivalidad de las instituciones grandes siempre lleva a que haya un sabor especial. Lamentablemente tenemos una racha adversa, hemos estado trabajando para tratar de revertir eso. Sabemos de que vamos a enfrentar a un muy buen rival, que está en posiciones mucho más escaladas que las nuestras, tienen un muy buen entrenador, pasan por un buen momento, pero el fútbol es incierto. El trabajo y lo que puedas hacer durante 90 minutos muchas veces se equipara a malos momentos o buenos momentos. Estamos buscando eso, sabemos de que va a ser un durísimo rival y la idea es que nosotros mejoremos para estar con el resultado al alcance de la mano. Hemos venido trabajando bien, hemos venido con los problemas que tenemos regularmente para conformar el equipo. En realidad yo voy a llegar con el equipo completo para poder elegir con dos días de trabajo, porque recibo recién hoy en el primer entrenamiento a los seleccionados de la mayor y parten tres para los de los Panamericanos. Son problemas que tenemos que solucionar todos. Entonces, no es una excusa, pero sí, cuanto más nos adaptemos, mayor va a ser la posibilidad de obtener un triunfo. El triunfo lo vamos a lograr siendo mejor que el rival. Y eso se logra con trabajo. En realidad, para nosotros son todos los partidos difíciles. Por supuesto que cuando acepté venir, sabía de mi responsabilidad y que iba a tener mi primer partido contra Maratón, que iba a tener pocos días para prepararlo. O sea, no son excusas, simplemente es una linda motivación. Es, yo te diría que lo estamos encarando como que tenemos una oportunidad. Esta es la oportunidad para demostrar que nosotros también podemos jugar bien. Y así lo vamos a encarar. Esa es la idea de llegar bien al partido, de que en los 90 minutos haya un equipo que contagie y de esa manera tener el resultado al alcance de la mano. Es la única manera que nosotros podemos tener el alcance al resultado de la mano. Es que entre todo trabajemos como equipo y nos dio muy buen ejemplo, por ejemplo, ¿viste el partido de la selección? Termina y rueda lo primero que le dijeron. Luego de haber ganado 4 a 0, dijo, me gustó muchísimo el trabajo del equipo y me dio la tranquilidad para llevarme al resultado en que mi arco estaba en 0. ¿Estamos de acuerdo? Eso vamos a tratar de lograr. Gracias. 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 Gracias.